Capítulo 8. En las sombras de la desesperación. El Grave Mind y las Key Minds se encontraban en un estado de análisis constante, procesando la nueva información adquirida de los Zeldar consumidos. Cada fragmento de conocimiento, cada habilidad psíquica, cada secreto de la disformidad, todo era meticulosamente examinado y asimilado. Mientras tanto, las fuerzas del Flood avanzaban inexorablemente a través de la galaxia, consumiendo todo a su paso. El Grave Mind sabía que tarde o temprano se encontraría con más enemigos, y se preparaba para ese inevitable encuentro. En otro lugar, a bordo de su nave, el inquisidor Gabriel de la Hordo Sepulturum se encontraba en comunicación con el resto de las fuerzas que luchaban contra el parasito. Discutían la situación desesperada en la que se encontraban. Sus intentos de defensa habían fracasado, al igual que sus intentos de ataque. Ahora estaban perdiendo terreno rápidamente. Estamos perdiendo demasiado rápido, dijo uno de los comandantes en la comunicación. Nuestras defensas son inútiles. Nuestros ataques no hacen mella. Estamos perdiendo terreno a un ritmo alarmante. El inquisidor Gabriel asintió sombríamente. Lo sé. Hemos intentado todo lo que está a nuestro alcance. Incluso hemos recurrido al Exterminatus, pero incluso eso ha demostrado ser ineficaz. El Exterminatus, el último recurso del imperio, había sido ordenado en varios mundos, tanto en los dominados por el parasito, como en los propios mundos del imperio, que estaban cerca de las zonas de combate. La idea era negar recursos al enemigo, una táctica que se había utilizado con éxito contra otra amenaza similar, los tiránidos. Pero incluso este último recurso estaba demostrando ser ineficaz. El bombardeo vírico es demasiado lento, y necesitamos demasiadas bombas y naves para esparcirlo por el planeta, informó otro comandante. Y los torpedos de ignición atmosférica son ineficaces. La atmósfera de los mundos del parasito ha sido alterada de tal manera que la reacción química no se produce. Y los torpedos ciclónicos, es como si el parasito pudiera prever nuestros movimientos. Abren portales y simplemente devoran los torpedos antes de que puedan impactar. Hemos perdido varias naves en estos ataques superadas por las naves enemigas y defensas. El inquisidor Gabriel frunció el seño. Entonces debemos encontrar otra manera. No podemos permitirnos perder más mundos. No podemos permitirnos perder más vidas. Pero a pesar de sus palabras, la desesperación se estaba apoderando de las fuerzas del imperio. Los refuerzos tardarían en llegar, y el tiempo estaba en su contra. La esperanza se estaba desvaneciendo rápidamente. ¿Qué vamos a hacer, inquisidor? Preguntó un comandante, su voz llena de desesperación. ¿Cómo podemos luchar contra un enemigo que parece invencible? El inquisidor Gabriel no tenía una respuesta para eso. Por ahora, todo lo que podían hacer era luchar, resistir y esperar. En otro lugar, las naves de los ojos del emperador, exiliados del Adeptus Custodes que aún servían al emperador, completaban su viaje a través de la disformidad. Habían llegado a su destino. Terra. Su misión era comunicar directamente al Lord Comandante del Imperio lo que habían observado. Lord Gilliman, comenzó uno de los ojos del emperador. La amenaza del parásito es más grave de lo que habíamos anticipado. Nuestros intentos por erradicarla han sido ineficaces. La situación es crítica. Robute Gilliman, el Lord Comandante del Imperio, escuchó sus palabras con una expresión sombría. Ya había leído los informes que describían al enemigo. Aunque estos informes eran descriptivos, sabía que no proporcionaban una imagen completa. La información era fragmentaria, basada en las observaciones de las fuerzas en la línea de frente. Aún así, estaba claro que la amenaza del parásito era grave y que debía actuar. Entendido, dijo Gilliman, su voz grave. Debemos encontrar una manera de combatir esta amenaza. No podemos permitir que se propague más. Pero la amenaza del parásito no era la única preocupación de Gilliman. En esta galaxia, uno no podía permitirse el lujo de centrarse en un solo enemigo. Había demasiadas cosas sucediendo. La zona paria, las estrellas de la plaga que habían atacado cerca de su mundo natal. Las arcas del augurio que habían amenazado la galaxia pero que habían logrado ser detenidas. Y la guerra contra los tiránidos. Una amenaza que no podía ser descuidada debido a su inimaginable peligrosidad. Gilliman sabía que tenía que planificar cuidadosamente su próximo movimiento. No podía simplemente seguir enviando fuerzas contra el parásito. Eso solo serviría para alimentarlo. Tenía que buscar soluciones. Afortunadamente, no estaba solo en esta tarea. Su hermano, Lion el Johnson, lo acompañaba. Despertado en un momento de necesidad durante la batalla contra las arcas, Lion ahora estaba a su lado mientras se cernía una nueva amenaza. Pero incluso con su hermano a su lado, Gilliman sabía que la situación era desesperada. La oscuridad se cernía sobre ellos, y la luz de la esperanza parecía cada vez más lejana. Pero mientras el imperio se preparaba y buscaba soluciones, el tiempo jugaba en su contra. El parásito seguía avanzando de forma inexorable, y con cada avance cada vez más rápido, se encontraba con algo que sabía que era inevitable encontrar en estos mundos del imperio. En los mundos del imperio, existen numerosos cultos al caos. Estos cultos, que varían en tamaño y poder, adoran a los dioses oscuros del caos, y buscan traer su influencia al mundo material. Algunos de estos cultos son pequeños, compuestos por unas pocas almas perdidas que buscan poder o venganza. Otros, sin embargo, son lo suficientemente grandes y poderosos como para invocar a los demonios, seres de la disformidad que personifican los aspectos más oscuros de la psique humana. El Gravemind sabía que estos encuentros con los cultos y los demonios podrían suceder. Para prepararse para el combate contra los demonios, el Gravemind utilizó los secretos de los Zeldar y otras mentes consumidas. Estas mentes conocían formas de enfrentar a estos seres, y aunque el Flood no podía infectarlos por ahora, podía atacarlos. El Gravemind sabía que destruir solo el cuerpo de un demonio no era suficiente. Tenía que destruir su esencia. Para hacer esto, el Flood utilizó armas y tecnología capaces de dañar la esencia, como las armas de hueso espectral de los Zeldar, imbuidas de energía psíquica. Además, el Flood utilizó ataques de energía psíquica, desde descargas de energía hasta imbuidas en sus garras o bioproyectiles. Sin embargo, los demonios también poseían armas y habilidades similares capaces de dañar la esencia. Para el Flood, esto no funcionaba debido a su naturaleza y esencia colectiva. A diferencia de la mayoría de las otras razas, el Flood no es afectado por estos ataques debido a su naturaleza colectiva. Cada individuo Flood es parte de un todo mayor, y dañar a uno no daña al todo. El Gravemind sabía que esto solo era el comienzo. Solo había encontrado unos pocos cultos y demonios, pero las fuerzas del caos son numerosas. Cada encuentro con ellos requeriría una estrategia diferente, y el Flood tendría que adaptarse a cada uno de ellos. Pero no solo el caos estaba presente en los mundos atacados, también se encontraban los cultos Genesthaler. Estos cultos son una mezcla insidiosa de infiltración alienígena y rebelión humana. Los Genesthalers son una subespecie de los tiránidos, una raza de criaturas alienígenas que consumen mundos. Los Genesthalers se infiltran en las sociedades humanas, infectando a los humanos con su ADN y creando híbridos que se parecen cada vez más a los tiránidos con cada generación. Los cultos Genesthaler son leales a los tiránidos y trabajan para socavar las defensas de un mundo antes de la llegada de la flota enjambre tiránida. Para el Flood, estos cultos Genesthaler eran intrigantes. Representaban los primeros contactos con los tiránidos, aunque solo eran Genesthalers y no el grueso de las fuerzas tiránidas. Sin embargo, el Flood actuó rápidamente contra ellos. Cada forma pura Flood combinaba lo mejor de cada raza, y el Flood tenía incontables de estas formas, habilidosas y letales. Al analizar los cadáveres de los Genesthalers, el Flood intentó recopilar información. Sin embargo, muchos de los Genesthalers no tenían información relevante. Sus mentes estaban adoctrinadas para seguir su rumbo, y sus genes y secuencias eran incompletos. Pero cada acción tiene una reacción, y la eliminación de los cultos Genesthaler no pasó desapercibida. Los patriarcas Genesthaler, los líderes de los cultos, pueden enviar una señal psíquica a las flotas enjambre tiránidas, sirviendo como un faro para atraerlas. Aunque esta señal no proporciona detalles sobre la amenaza que enfrentan, es suficiente para atraer la atención de las flotas enjambre. Así es como una nueva fuerza comenzó su rumbo para combatir al Flood. Pero no eran los únicos que reaccionaban. Mundos antiguos también comenzaban a moverse contra el parásito. Por otro lado, lo que quedaba de la flota superviviente Eldar regresaba a su mundo astronave a través de la telaraña, la red de portales de viaje más rápido que la luz que los Eldar utilizan para moverse por la galaxia. Sin embargo, no sabían el horror que traían consigo. El Flood los había seguido a través de la telaraña, oculto entre ellos. Las supercélulas Flood, una forma de vida altamente adaptable y versátil, habían logrado alterarse para coincidir con el ADN Eldar. A diferencia de la mayoría de las formas de vida, las supercélulas Flood no tienen ADN en el sentido tradicional. En cambio, son capaces de replicar la información genética de cualquier organismo que infecten. Esto les permite imitar a la perfección cualquier forma de vida, desde su estructura celular hasta su bioquímica. En este caso, habían replicado el ADN Eldar, permitiéndoles pasar desapercibidos por los sensores de las naves Eldar. Además, los Flood habían logrado mimetizar la psique Eldar. Los Eldar son una raza altamente psíquica, y sus mentes emiten una firma psíquica única. Al imitar esta firma, los Flood pudieron evitar ser detectados por los videntes Eldar, que confían en sus habilidades psíquicas para detectar amenazas. Así, la flota Eldar llegó a su hogar, sin saber que traían consigo la semilla de su destrucción. Sin darse cuenta, habían introducido al enemigo en su propio hogar, poniendo en peligro a todo su pueblo. Mientras los supervivientes Eldar se recuperaban del shock de su derrota, y transmitían la noticia de su fracaso a los líderes de su mundo astronave, fueron sorprendidos por la llegada de innumerables naves del parásito. Emergiendo de lo que los Eldar percibían como una distorsión en el espacio-tiempo, las naves del parásito comenzaron a inundar el espacio alrededor del mundo astronave. Los sensores Eldar, normalmente precisos y confiables, se volvieron locos, incapaces de procesar la repentina aparición de tantas naves enemigas. —¡Es el parásito! —exclamó uno de los operadores de sensores, su voz llena de terror. —¡Han encontrado nuestro hogar! Las defensas del mundo astronave se activaron de inmediato. Las baterías de armas de energía estelar, capaces de lanzar rayos de energía pura capaces de desgarrar el casco de una nave, se encendieron y comenzaron a disparar contra las naves del parásito. Las naves Eldar, equipadas con cañones de pulsos y lanzadores de misiles estelares, se unieron a la batalla, lanzándose contra las naves del parásito en un intento desesperado por proteger su hogar. Pero las naves del parásito eran resistentes. A pesar de su apariencia orgánica y grotesca, sus cascos eran tan duros como el acero más resistente, y sus propias armas, una mezcla de proyectiles biológicos y armas de energía, devolvían el fuego con igual ferocidad. Mientras tanto, las formas Flood infiltradas en el mundo astronave comenzaron su propio asalto. Emergiendo de su escondite, atacaron a los Eldar desprevenidos, sembrando el caos y la confusión. —El enemigo está entre nosotros —gritó uno de los líderes Eldar a través de las comunicaciones—, defiendan el mundo astronave a toda costa. Pero a pesar de su valentía y determinación, los Eldar se encontraban en una situación desesperada. Con el enemigo tanto fuera como dentro de su hogar, se enfrentaban a una batalla en dos frentes. Y con cada momento que pasaba, la situación se volvía más y más desesperada. La batalla en el espacio rápidamente se inclinó a favor del parásito. Los disparos precisos y calculados de las naves del parásito se dirigían contra las naves Eldar, cuyos escudos caían uno tras otro. Las naves Eldar, una vez orgullosas y majestuosas, eran destruidas o contaminadas, sus restos flotando en el espacio como sombríos monumentos a su derrota. Las baterías de defensa del mundo astronave luchaban por mantenerse en pie, sus escudos superados por el implacable asalto del parásito. Las luces de las baterías de defensa parpadeaban y se apagaban, su energía agotada por el constante bombardeo. Mientras tanto, dentro del mundo astronave, la propagación del parásito continuaba sin cesar. Las estructuras de hueso espectral, una vez brillantes y llenas de vida, se oscurecían bajo la sombra del Flood. Los ciudadanos Eldar, algunos luchando valientemente, otros huyendo en pánico, se encontraban en medio de una pesadilla viviente. —¡No podemos detenerlos! —gritó un guerrero Eldar a través de las comunicaciones, su voz llena de desesperación. —¡Están en todas partes! —¡Mantén la línea! —respondió otro, su voz temblorosa pero decidida. —¡No podemos permitir que lleguen a los civiles! En otro lugar, una madre Eldar corría con su hijo en brazos, su rostro pálido de terror. —¡Corre, mi pequeño! —le instó a su hijo, sus ojos llenos de lágrimas. —¡Corre y no mires atrás! Con cada momento que pasaba, el mundo astronave Eldar se sumía más y más en la oscuridad. Los Eldar luchaban con todo lo que tenían. Los guerreros de las diferentes sendas, junto con los brujos, se enfrentaban al Flood con una habilidad y destreza impresionantes. Sin embargo, los guerreros Eldar se encontraban cada vez más superados. A pesar de su habilidad para moverse a velocidades increíbles y reaccionar con una rapidez asombrosa, las formas infectadas de sus compañeros mantenían estas mismas habilidades, complementándolas con el conocimiento de otros guerreros. Las formas puras del Flood, por otro lado, eran una amenaza aún mayor. Un duelo particularmente intenso se desarrollaba entre una guerrera Eldar de la senda de los espectros aullantes y una de estas formas puras del Flood. La guerrera Eldar, con su armadura de hueso espectral y su espada de energía en mano, se movía con una gracia y velocidad que desafiaban la comprensión. Pero la forma pura del Flood, con su cuerpo grotesco y sus garras afiladas, se movía con una velocidad aún mayor. En un instante, la forma pura del Flood se movió. Fue tan rápido que incluso para la guerrera Eldar, con sus reflejos sobrehumanos, fue demasiado rápido. Antes de que sus músculos pudieran tensarse para moverse y defenderse, antes de que pudiera siquiera parpadear, la garra de la forma pura del Flood la atravesó. La guerrera Eldar soltó un grito de horror y sorpresa, su espada de energía cayendo de su mano. No, puede ser, fueron sus últimas palabras antes de que la oscuridad la envolviera. Los vehículos Eldar, incluso los poderosos titanes, se encontraban igualmente superados. A pesar de su poder, velocidad y letalidad, el número abrumador de Flood era demasiado. Los titanes Eldar, con sus enormes cuerpos de hueso espectral y armas de energía devastadoras, eran neutralizados uno tras otro. Las formas Flood se abalanzaban sobre ellos, trepando por sus cuerpos y desgarrando sus defensas, hasta que lograban llegar a los pilotos. Los pilotos de los titanes, atrapados dentro de sus máquinas, luchaban desesperadamente. Pero el Flood era implacable. Una vez que lograban entrar, infectaban a los pilotos. Y gracias al conocimiento de la psique Eldar que habían adquirido, también lograban corromper el alma que ayudaba a manejar a estos titanes. —¡No podemos detenerlos! —gritó uno de los pilotos de los titanes por la comunicación, su voz llena de terror y desesperación. —¡Están en todas partes! —¡Están! Su voz se cortó abruptamente, reemplazada por un grito de horror. Luego, solo hubo silencio. Los Eldar luchaban con todas sus fuerzas, pero cada vez más, parecía que estaban luchando contra una marea imparable. Cada rincón del mundo astronave se llenaba de horror. Las naves intentaban desesperadamente escapar, pero en la zona de los hangares, donde se encontraba el portal de la telaraña, éste se abrió de manera abrupta. De él emergieron naves del parásito que se estrellaron contra la estructura de la astronave, causando estragos y destrucción. El Flood había descifrado los caminos de la telaraña, usándolos en contra de sus enemigos y bloqueando sus vías de escape. La situación era abrumadora. La vida Eldar se apagaba en cada rincón del mundo astronave. El líder Eldar, en un último esfuerzo, mandó un mensaje a los otros mundos astronave. Su voz resonó con una mezcla de desesperación y determinación. —Este es el último mensaje del mundo astronave holande. Comenzó. Hemos caído. El parásito ha invadido nuestro hogar. No intenten rescatarnos. No intenten luchar. Solo huyan. Eviten nuestro destino. No cometan nuestros errores. Su voz se apagó, reemplazada por el sonido del caos y la destrucción. Y luego, solo hubo silencio. Cada Eldar, desde los guerreros hasta los ciudadanos, perdía su identidad, consumidos por el Flood. Los últimos momentos de los Eldar estaban llenos de desesperación y terror. Sus últimas palabras, un eco de su caída. —No podemos detenerlos —gritó un guerrero, su voz llena de terror. —Madre, estoy asustado —loró un niño, su voz temblorosa. —Por el amor de los dioses, hagan que se detenga —rogó una mujer, su voz llena de desesperación. El mundo astronave, una vez lleno de vida y luz, ahora estaba oscuro y silencioso.